Ya habrán escuchado hablar de la clásica excusa cuando la mamá encuentra marihuana en poder del hijo Le dicen no, pensé que era orégano Pasó algo muy parecido pero con una feroz carga de marihuana En la que el detenido dijo no, yo pensé que era menta Un joven detenido con un cargamento de marihuana Dijo que fue contratado para cosechar menta Y cuando se encontró con la plantación de la droga Ya no pudo abandonar este trabajo José Miguel Benítez Cabrera, un joven de 23 años Fue detenido por agentes de la Secretaría Regional Antidrogas Cuando custodiaba una carga de 153 kilos de marihuana prensada En la localidad de Lomas Valentinas La droga que debía ser enviada a El Dorado, Argentina, mediante el río Paraná Tenía que ser retirada por el supuesto patrón que le contrató dos días antes El detenido sostuvo que es la primera vez que está involucrado en un hecho similar Y alegó que lo hizo pensando que iría a trabajar a una plantación de menta Esperaba cobrar 70.000 guaraníes por día Este joven permanece privado de su libertad a disposición de la Fiscalía de la Causa Que espera su colaboración para identificar a los demás integrantes de esta banda Según las informaciones manejadas por los investigadores Una persona que sería de Ciudad del Este Es la encargada de contratar a los jornaleros para cosechar la hierba Procesar y enviar a territorio argentino A cambio, los contratados reciben pagas ínfimas como el caso de este joven En muchos casos son descubiertos y terminan siendo procesados por narcotráfico A pesar de que son el último eslabón de las organizaciones criminales En la Fiscalía informaron que no pueden escaparse de este proceso penal Tenemos nota con el joven, ¿verdad? Esto decía José Miguel Benítez El que pensó que era menta pero era marihuana 70.000 por día ¡Y idiotamente! ...que ya vean, es que todo hay más de chicas, aguantando la bronca y me hagui. ...me encuentro que todo el agua se muñeca y la huevilluda.